Carlos Muñoz, actor colombiano Carlos Muñoz Sánchez, Fuente Nacional, Santander, 3 de enero de 1934 Bogotá, 11 de enero de 2016 Fue un actor colombiano de cine, teatro y televisión Destacado por los medios en Colombia como el actor del siglo XX Sus primeros pasos los dio en la radio nacional en el grupo escénico infantil De ahí saltó al grupo de mayores de la radio nacional Dadado de su padre José Antonio Muñoz Participando en las radionovelas de la época En 1954 cuando llegó la televisión a Colombia Fue de los primeros en aparecer en escena En 1957 viajó a Guatemala para actuar en el canal TGW como actor Hizo representaciones artísticas en el Festival Cultural de Antiguo de Guatemala Seis meses después se trasladó a México donde estuvo tres años actuando en teatro y televisión En 1960 regresó a Colombia y se vinculó a la televisión por alrededor de cinco décadas En múltiples papeles actorales de las novelas colombianas Representó a los actores colombianos en varios festivales cinematográficos En 1994 fuegó cero de los artistas en calidad del senador de la república en el debate en el Congreso Sobre leyes de seguridad social y reestructuración de la televisión Posteriormente fue miembro de la Comisión Nacional de Televisión entre 1995 y 1999 Sus últimos trabajos en la televisión colombiana fueron como actor en series de televisión Donde carajos está Humaña Y Casa de Reinas como asesor y voz institucional del canal 1 hasta el año 2015 Causa de su muerte Tras rigurosos exámenes de Muñoz fue intervenido quirúrgicamente por una hernia hiatal que le afectó los pulmones y el estómago Sin embargo el procedimiento se complicó en su hospitalización una batería afectó uno de los pulmones El artista debió permanecer bajo pronóstico reservado durante algunos días Falleció tras complicaciones el 11 de enero de 2016